Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como estáis viendo en la pantalla, vamos a hacer un vídeo sobre Stranger Things y diréis, Pedro, tío, Stranger Things lleva mil años ya afuera, o sea, ¿cómo lo haces ahora y no lo has hecho hace cuatro años o hace tres? La respuesta es porque lo he visto hace un mes. Es decir, yo voy con un poco de retraso, ¿no? Con esto de las series y las películas y tal. Y la serie Stranger Things, no me matéis por esto, la he visto en alemán. Sí, la he visto en alemán, ¿vale? La he visto en alemán porque en Netflix está el audio en alemán y así me aprovecho y aprendo alemán y tal. Pero bueno, entiendo que pierde un poco el encanto, pero a mí me gustó igual, o sea, me encantó. Me parece una serie genial. Si también os gusta la serie, dejadme en los comentarios quién es vuestro personaje favorito y vuestra escena favorita. Y también si tenéis hype por Season 3 el 4 de julio. Yo tengo bastante hype y eso que lo tengo todo muy reciente, porque los acabo de ver, literal, el último capítulo lo vi a lo mejor hace dos semanas. Y estoy ahí con la angustia de que me va a atacar el Demogorgon. Si no estáis suscritos a este canal, hacedlo por ahí, pinchando en el botón rojo que es gratis. Y si no, pues le dais un me gusta. Y si no, pues os marcháis. Vamos a empezar con el primer test, que está en inglés, pero lo vamos a traducir al español. Dice Siendo concretos o siendo precisos, la única que he visto es esta. Así que, esa. Os he dicho que voy retrasado con películas, ¿no? Pues... ¿Qué es lo que más te toca a las d***? Se podría decir. Liars, mentirosos. Sentirse excluido. Gente desleal. Gente discutiendo. Cotillas o perder. Gente que miente no mola nada. Que te excluyan mola menos. A mí me toca un poco la moral, la gente que miente, la gente desleal y perder. Pero perder puede pasar, es decir, hay que saber ganar y saber perder. La gente que miente no me gusta. La frase que dicen siempre, The friends don't lie, en alemán es Freunde luege nicht. Que significa, literal, pues los amigos no mienten. Pick the best food. Escoge la mejor comida. Pizza. Cofres. Tacos o Cominolas. No soy capaz de hablar en español, tío. Acabo de hablar uno en inglés y estoy espeso a today. Pasta o French toast. Vamos a ir con pasta. Por favor, es una pasada la rasta. Canción favorita. Atmosphere. Bohemian Rhapsody. Time after time. Should I stay or should I go? Es un temazo. So come on and let me know. Should I stay or should I go? Pues vamos a dar Bohemian Rhapsody. Después de todo el hype. Pick an activity. Skateboard. Ver la tele. Dibujar. Ir en bici. Gaming. O ver películas. Música, tío. ¿Dónde está la música? Fútbol. No está. Lo más parecido a fútbol es riding bikes. Así que... No sé por qué he dicho eso. Escoge una ropa, camisa, blazer, mono, vaqueros, shorts o flanel, que no sé qué es. Vamos a ver qué carayos es flanel, espérate. Flanel, que suena a Nicolás Flamel de Harry Potter, pero al parecer esto es un flanel, ¿vale? Hombre, shorts, ¿no? Ahora que hace calor. Tiramos con los shorts. Escoge tu color favorito. Siempre ha sido el azul. Así que vamos a darle, pues, al que siempre ha sido. Por tanto, blue. Azul. Oh, yes. Me ha tocado Mike. You're a good friend. Eres un buen amigo. Siempre que tus amigos te necesitan, tú estás ahí para ellos. Tú no te rindes en las cosas demasiado fácil. Estoy sonando traductor de Google, tío. Vamos a volver a intentarlo. Eres un buen amigo. Cuando tus amigos te necesitan, tú estás ahí para ayudarles. No te rindes fácilmente. También puedes ser un poco el líder del grupo. Te preocupas por tus amigos y ellos se preocupan por ti. Gracias. He de decir que mi personaje favorito es Mike. O sea, no lo he dicho al principio del vídeo y yo lo quería decir. Os iba a decir, dejad en los comentarios tal. El mío es Mike. También me encanta el personaje de Max. Me parece una niña como muy mona. ¿Vale? Bien, vamos a dejarlo ahí. Decidme también, pues, qué resultados toca a vosotros. Os dejaré el texto en la descripción. Y vamos a ver qué sabemos de las edades de los... Concusantes, ¿no? Joder, esto no es operación triunfo. De los actores. Millie Bobby Brown. 11, 12, 13, 14. Tiene... Claro, ¿cuándo se ha hecho este test? Empezando por ahí. 2018. Hay que sumarle un 1, ¿vale? A todas las edades de este test. Millie Bobby Brown, en un vídeo que vi en YouTube, tenía 12. Entonces, le vamos a sumar 1, 3. Vale. ¿Cuántos años tiene Finn Wolfhardt? Que tiene ahora una colección en pool. O sea, comprad todo. No hace falta. No queremos tampoco... No es mi sponsor. Así que no compréis nada. Pool, si quieres algo, tienes a mí, mi email ahí debajo. ¿Cómo es Finn Wolfhardt? Pues este tío... Yo creo que tiene 14. No voy a acertar ninguna. Estás contando. Gaten Matarazzo. Es que la verdad es que no lo sé, tío. ¡Ah! Pero qué listo es, ¿eh? Qué listo. Tampoco os quiero hacer spoiler, ¿no? Pero cuando muere. Que no, que no muere. Tranquilos. No sé, 15. Vale, lo he clavado. 2002. Noah Schnapp. Pobre Will, tío. Will. ¡Buah, que me dañe el Oscar! ¿A qué están esperando? Por favor, de verdad, ¿eh? Dádmelo ya. Will tiene... Es más pequeño que Mike. Yo creo que tiene 13. Correcto. Y el otro chico de la squad parece más mayor. Vamos a decir que tiene 15. Tampoco te tires, Cici. Pues tiene 16, el pavo, ¿eh? Natalia Dyer. Crash Supremo, por favor. Por favor. Nancy Wheeler. Tiene 20. Tenía 21. ¿Ves? Hay esperanza, tío. Le llevo 3 años solo. Bueno, vamos a continuar con el vídeo que nos estamos desviando. John Keery. Sí, parece más mayor. Va a tener 23. 26, tío. Siguiente. El... ¿Cómo se llamaba este tío? 2.000 años después. No me acuerdo. No me acuerdo. Hopper. Hopper. Tenía. O tiene, porque no está muerto. ¿No? 44. Joder, lo estoy haciendo fatal, de verdad, ¿eh? Muy mal, Pedro. Winona Ryder. Claro, esta me sonaba de otra serie. Claro que sí. Esta sale en kit. ¿Es posible? Bueno. 46, venga. Ole. Hemos sacado 3 de 9. Qué mal. ¿Has visto el show? Un secreto. Sí. Pero lo veo en alemán. Entonces el alemán las caras les cambian. Porque dicen... En vez de decir puerta, dicen to. Y en vez de decir pluma, dicen kugelschieber. Entonces ya es como... Kugelschieber. Es como que te hace la boca, ¿no? Te entra en... Aquí tenemos a Eleven. Y ya está. Solo os quería compartir un pensamiento antes de irme, ¿no? De fin de vídeo. Y es que a veces por la alergia en verano me sangra la nariz. Y yo me parece un coñazo. Porque, ¿sabes? Te sangra y es de manchas. Pero ahora ya le he dado la vuelta, ¿no? Y ahora cada vez que me sangre voy a hacer como Eleven. Que estaré como... No sé si me pilláis el truco. Vale. Sí, ¿no? Lo habéis pillado muy bien. En este momento creo que es un momento bastante safe para irnos, cerrar el vídeo, no decir más tonterías y ya está. Desearos una feliz anidora a todos. No decir más tonterías. Gracias por ver el vídeo. Dejadme en los comentarios todo eso que os he ido preguntando. Dejadlo. Si queréis que haga más cosas de Stranger Things, decidme qué queréis que haga. Porque muchos test... Bueno, hay alguno, pero no hay mucho más. Y ya está. Os mando un beso. No os caigáis nunca en el Upside Down. Y si os caéis, pues intentad salir. Como podáis. A lo mejor no podéis, pero... Huid del Demogorgon, que no os coma. Gracias por ver el vídeo y nos vemos pronto con el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!